Música Seguimos con su programa con el consumidor, ya está aquí con nosotros nuestro querido profesor y licenciado Adriano de la Cruz Soy yo Es usted profesor Hasta nuevo aviso El tema de hoy que tenemos es como vestirnos Como vestirnos Pues mira, una de las cosas más interesantes que yo acabo de ojear el periódico Y le explicaba a mi hijo la diferencia que hay entre el hombre y los hombres O cuando tú te viste a granel, lo que bajaste del armario, cualquier cuestión que te pongas Y quien selecciona cómo ir donde los demás para lucirle por lo menos elegante La palabra elegante siempre la asocian como a bienestar, como a poderío No, no, elegante no es más que caerte bien Hacer que cuando tú me veas, yo sé que es el tipo que se ve bien Tú puedes ser elegante y estar en olla Sí, perfectamente Como ahora por ejemplo Yo me veo bien Pero está en frangana Sí, la palabra hay que utilizarla con la corrección de vida Mira, esta quizás sea la cuestión más importante que el hombre de hoy determina Ellos me señalaban, por ejemplo, que osaba Barack Obama Que anda sin corbata con frecuencia y que se viste de cualquier manera Entonces la crítica que debemos hacer es La crítica que debemos hacer es que él quiere proyectar Además de su condición de negro Acuérdate que hay 48 millones de negros en Estados Unidos Que son sus votos Sus votos duros Y entonces él quiere mantenerse con una identidad permanente con ese grupo humano Sin embargo, no pierde su feeling en andar debidamente elegante Elegante tiene que estar determinado por dos razones Primero, cómo te viste por la mañana Cómo te viste por la noche Por la tarde no hay una actividad formal que te obligue a vestirte de una manera Siempre las invitaciones que tú recibes por la mañana dicen Ropa formal o por la noche, después de las 7 de la noche, ropa formal Entonces formal es ropas claras por la mañana y ropas oscuras por la noche Tanto para la mujer como para el hombre Aquí ocurrió un fenómeno político muy interesante El partido PRD, ¿verdad? Dominado por gente populares Gente de clase media baja y baja Pues nada, no observaron nunca ningún tipo de norma Aunque entre ellos sí había alguna gente exigentes Y fueron al Congreso vestidos con su pantalón y camisa blanca Inclusive con la famosa Chacabana Muchos no se la quitaron nunca Y eso le dio a ese partido una predominancia de los populares Sin embargo, el otro partido, los reformistas Era integrado por gente a veces de clase media alta y clase alta Que no pidieron nunca su feeling Y se notaba enormemente la diferencia entre un grupo y otro grupo Ropas claras pero elegantes por la mañana Y ropa corriente clara por la mañana Y por la noche y cualquier actividad se ponía su Chacabana Que pasó a ser la última salida del hombre normal Pero ten cuidado si te deja llevar de eso Porque vestirte de popular tiene una significación Pero querer popularizarlo todo tiene otra significación ¿Saco y corbata no siempre es bien recibido? Sí, siempre será bien recibido Siempre, siempre será Fíjate tú en los periódicos Abre el periódico de hoy Para que tú veas Toda la gente Todos los hombres que aparecen vestidos por la mañana Con saco y corbata Ahora, el truco de no ponerse corbata Es porque el 90% de los hombres no se saben hacer el nudo de corbata Y aquí lo explicamos Pero la gente en la calle me para Uno me dijo Mira, te voy a regalar estas 10 corbatas Con tal de que me le hagas el nudo como estas 50 Te digo que fue agradable Porque la verdad que me senté a hacerle los nudos En lo que esperaban que el albero me hiciera el truco Y estuve esperando Y le hice el nudo como a más de 50 Él se sintió feliz Y yo le dije Pero si tú no aprendiste no tiene sentido Porque cada cuello Te va a demandar Un tipo determinado de nudo Y de eso vamos a hablar ahorita Cuando tú lo determines Ok, muy bien Antes de ir Vamos a hacer una pausa Pero antes, profesor Yo veo que En el caso de las mujeres Tienen Por ejemplo Nosotros nada más tenemos Como ropa formal Un saco y una corbata Diría yo Pero la mujer tiene como La diversidad es mayor Tienen diferentes tipos de vestidos Y esas cosas Ajá O la mujer tiene un tipo de forma de vestir formal La moda no importa Lo que importa es el color de la ropa Es el color El color Y eso lo inventó Napoleón Siguiendo una vieja línea De la reina Victoria I En Inglaterra Ok Pero no sé En qué momento Tú me mandas No, no, no Está bien Podemos seguir Podemos seguir Bueno, pues mira En el año de 1818 Napoleón Determinó un viejo mandato De lo que fue su revolución De la igualdad Y él generó El criterio de igualdad En todas las cosas Incluyendo En las recesiones Ropa blanca por la mañana Ropa negra por la noche Fíjate Tú puedes ponerte El hilo crudo de noche Y nadie sabe Cuando hay algodón O cuando hay lo que sea Sin embargo Si yo dejo Que te evitas de cualquier color Enseguida se establece la diferencia Sí, correcto La diferencia Pero eso lo impuso Él lo impuso A su gran mundo Acuérdate que Napoleón Prácticamente gobernó Todo el planeta Y entonces se estableció Para todo el mundo Esas normas Se siguieron observando En determinados momentos De la historia Se observaban Con mucho más rigor En otros momentos No se observaba Y después aparecieron Los reverdes Pero también apareció El que no sabe Una cuestión Y la justifica Yo tengo un hijo Que me dice No me pongo corbata Ni que tú me regales Me haga todos los nudos Naturalmente Que aquel muchacho Tiene 372 libras 6 y 3 Entonces cualquier cosa Que no hay corbata Para él Es el problema Y acuérdate Que la corbata Cuando vayas a comprarla Cómprala De 62 pulgadas De largo 65 pulgadas De largo Lo dice Si pero que te la midan O si no Te va a quedar Un baberito Por aquí arriba Ok Acuérdate que El uso de la corbata El hit De la corbata Es que te tape La hebilla De la correa Eso no va en función De la estatura Por ejemplo 65 es para la gente De 5 y 10 Si pero que ya Tú tienes 62, 63, 64 65 Aquí habíamos Una tienda Que era para corbatas Nada más Creo que el señor Quebró O la compró Carlos Batista La compró toda Toda Pero estamos hablando De la forma De vestir Pero para ocasiones Formales 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 Quiere decir Que te invitaron A una actividad Y que en esa actividad Se va a realizar Algún tipo de cuestión Con un objetivo Porque sentarse A bajarse un pote Aunque te invita Con tarjeta No es formal Y no debe Con corbata Porque se va a ahogar Cuando ese ron Empiece a bajar Comienza a quemar Por toda Hay que soltar Esa corbata Eso yo he visto Profesor Que bueno que lo mencionamos Yo he visto Personas Muy bien vestidas Muy bien presentadas Que empiezan A tomar China Cuando ya van Unos cuantos potes Ya la corbata Aparece de este lado Y hay que quitarse El saco Siempre es así Siempre El alcohol Desinhibe Y te manda A tu vieja Condición social Ovalial Eso no hay Quien lo sabe Para vestir Para elegir Vestimenta Se tiene que tomar En cuenta La temperatura Se supone Que si yo me voy A poner Un saco formal Tiene que ¿Cómo se dice? Asegurarme Que la condición De temperatura Será buena Porque si no Nos vamos a ahogar Todos Perfecto Aquí comienza La cuestión Siempre los colores Claros por la mañana Estarán Armonizados Con Con telas Que te garantizan Una cierta Temperatura personal Y además Tú no vas a ir Al play Con un traje Ok Donde tú vayas Con un traje Por la mañana Es un lugar Que te garantiza Una cierta Ambientación Y eso es Lo que va a determinar Que tú te mantengas Permanentemente Vengan Aunque te bajes Un poste O y si voy A un meeting Por ejemplo No En un meeting Jamás se le puede ocurrir A nadie Ir con un saco Excepto Lo que van a tener En la tarima Allá arriba Ajá Eso le digo Eso sí Pero esos Le ponen su abanico Se ponen su abanico Y además Hay unos abanicos Ahora que Sobran por debajo Ah ok Que eso genera Una temperatura distinta He entendido He entendido No que bien Eh Otra Que no sea la chaqueta En el caso del hombre Porque no No me No tengo idea No se me imagina nada Buscar una ropa Que se pueda señalar Para mujer Pero en el caso de hombre Que no sea la chaqueta El saco El saco El saco Que otra cosa puede ser formal Porque por ejemplo En mi caso Yo estaría semiformal No no señor Usted está informal Definitivamente El formal Si tú te informas ¿Cuándo es semiformal? No que no hay No existe No Es que no hay Mira La gente dice Esto es semital No no O es o no es O es O a o b Ahora Genérate un agradiente Una escala Ok Pero sin perder De vista Lo elegante Ya te dije Barack Obama Se pone su saco Pero hay que ver el saco Un twill Que se yo Cuanto Ok Entonces Sin corbata Pero acuérdate Que el sin corbata Es para identificarse Con un sector de gente Con quien va a establecer Contacto en ese momento Porque acuérdate Que estos tipos Tienen sus expertos vestidores Y le aconsejan Como debe aparecer Su imagen En un proyecto cualquiera Y más ahora Que en campaña electoral Entonces Este señor Cuando sale vestido Eso es medido Hasta cuando se Arremanga La cantidad de vueltas Que tiene La vuelta Y lo que va a enseñar Y acuérdate Que exhibe Un Ferrari Ok Ese tipo anda Con un reloj Ferrari Que yo no sé Cuanto Cuanto lo tiene Y eso no se ve mal Profesor Una chaqueta Sin corbata O sea Bueno Ahora Se ha generado En el comportamiento Del vestido dominicano Del hombre dominicano Andar sin corbata Que hasta el propio René Fernández Anduvo mucho tiempo Sin corbata Pero Él sabe perfectamente En que momento Iba a hacerlo Ok Cada vez que viajaba Al interior Y a cuales zonas Del interior Iba sin corbata En el caso de Hipólito No Hipólito estableció Como esa línea Del PRD Su chacabana Y Inclusive Se ha generado Una moda ¿Verdad? Hipólito Ok Una moda Hipólito Que es independiente Del que hace esas camisas Del que hace Pero Que era La chacabana Manga corta Famosas guayaberas cubanas De cuatro bolsillos Y las Y las trencillas Pero eso es una Una forma de vestirse Y esas chacabanas Son elegantes Son elegantes Porque eso tiene Su protocolo Y aquí viene Esa es una Etiqueta Que se estableció Desde los años De 1910 En México Llegaron los revolucionarios Tomaron el poder Y le quedaba muy mal El saco El traje de mariachi Ok Para estar en palacio Entonces Descubrieron Algo que ya se venía observando En la Filipina Y en Cuba La chacabana La famosa guayabera De cuatro bolsillos De cuatro bolsillos Las trencillas Y manga larga Ok Y comenzaron a ponérsela Y llegó un momento En que En el México De hace unos 15 años Los presidentes Lucieron Sus chacabanas Blancas Y le establecieron A un grado tal Que se confundió Una vez Harry Truman Siendo presidente De Estados Unidos Fue a México Y le preguntó Cómo La etiqueta Para esta ocasión Y alguien lo observó Blanco y negro Que era la chacabana Entonces A él Le pareció increíble Una guayabera Entonces se puso Lo que ahora se llama La etiqueta americana Saco blanco Con corbata negra de lazo Y pantalones negros Mira cómo se generó A partir del 47 48 Es un intento De Estados Unidos A acercarse a México Se desarrolló Esa etiqueta Y a partir de ahí También se incorporó A la etiqueta norteamericana Mira Fran Sinatra Y un grupo de gente La popularizaron De tal manera Que le llaman A ese tipo Sinatra Bien Excelente información Vamos a hacer ahora Una pausa Y luego retornamos Con el profesor Para más información De este tipo Ya estoy cogiendo forma Continuamos en su programa Con el consumidor Ya nos quedan Cuatro minutos Profesor Quiero que hablemos De la parte femenina Ya se están quejando Ya vimos el grito En el caso de la mujer Se da un fenómeno Totalmente lineal Es el color El color Ahora Hay estaciones Que hay Se da el predominio De un color determinado Pero Como moda Nunca los colores Son modas Pero En el caso de la mujer Es tan rico Su concesionario Es tan rico Que vaya Sin embargo Color Colores claros Por la mañana Colores oscuros Por la noche Y tú me dices Pero yo he visto Muchas recesiones Donde van con un traje rojo Brillante Y hay unas actividades Que se dan En los premios Entrega de premios Que las mujeres Hacen un despliegue De moda Pero acuérdate Que Lo que decía Coco Chanel El día en que nos dejaron A los modistos Que vitiéramos A la sociedad También intervinieron Los locos Y lo dañaron Todos Los locos Sabes a quién Me refiero Un tipo Que genera Cualquier tipo De cuestión Y se la pone A una mujer Y ella sale Vestida Con esa cuestión Acuérdate El estilo Después de la Chanel Aparecieron Otras Otras modistas Y modistos Que comenzaron A vestir a las mujeres Y vaya Atención La diferencia Entre una moda Y un color Son cosas distintas Ahora Han integrado Moda y color Y eso me parece Un tanto simpático Pero va a desaparecer pronto Por ejemplo En la actividad Que hubo En agosto En la toma de posesión Ya que la mujer Ya tiene mucha participación En la política Vimos que todos Estaban vestidos Los hombres En el caso De los hombres ¿Verdad? Saco y corbata Pero en el caso De la mujer Vimos diversidad En la forma Del vestido Aunque el color Sea más o menos El mismo Era blanco Casi en todos los casos Siempre predominio De colores claros Y blancos Atención Ahora La moda Es que tiene un corte A Que lleva un corte B Atención a esas muchachas Que pasan del asiento Tantas libras Y otras que exceden Que tenga escote Que no tenga escote Escote cuadrado Escote en B Todo ese tipo de cosas Fueron alternándose Y cambiando Sin embargo Ten cuidado La etiqueta No debe romperse Bajo ninguna circunstancia Color Color La moda Póngase lo que usted quiera La moda Corta Muy corta Algunas cosas Que me gustan mucho Demasiado cortas Eso está muy bien Pero debe haber un límite Porque por ejemplo En una actividad como esa Mencionando en el caso De la política Un escote muy pronunciado Va a desvirtuar el discurso Yo no voy a mirar el discurso La esencia de la actividad Por eso te dije ¿A qué tú vas? ¿A qué tú vas? A la puesta de circulación De un libro Ves decente Los que van Son intelectuales Y personas Ahora A la El lanzamiento de una bebida Ves con la provocación propia Del efecto que produce la bebida Efecto del alcohol Perfecto Bueno Pero volviendo otra vez A la moda De la mujer Atención a esto Etiqueta No tiene que ver con moda Ahora La moda Si observa la etiqueta ¿A quién se les recomienda Que contraten necesariamente Un asesor de imagen? Para que nunca Sacrifique su imagen A los políticos A los diplomáticos Sigue diciendo Sigue diciendo Que es esa línea Esa misma es Y hasta los artistas Y pregúntame En el caso de los artistas Se da un fenómeno Muy interesante Los artistas tienen licencia Para matar De risa a cualquiera Póngase el color Que usted quiera Llame la atención Que ese es su interés Intención Llamar la atención Que lo vean Que lo destaquen Ese es el caso concreto Del artista Maestro de ceremonia Presentadores de televisión En fin Llamar la atención Aunque Los libros De manuales de ceremonia Te dicen Que el maestro de ceremonia Debe ir Con un atuendo Que no llame Tanto la atención Como el hecho De su voz Y lo que va a decir Que no se divorcie Pero ya tú has visto Que cuando llegan Los programas La gente va vestida Los maestros de ceremonia Van vestidos Tan despampanantes Que parece que ellos Son parte El centro de atención El centro de interés Bueno pero Los artistas Acuérdate Un saco verde Con lentejuelas Y le queda bellísimo O van ahora Ahora están Con una franelita Sin manga Y que se le ve el ombligo Y unos tenis Unos tenis Reusados Y unos pantalones Y jeans Es un artista Tiene su grupo Tiene su sector humano Que simpatiza Él contacta Con un grupo De edad Muy específico Es su empeño Y ponerse a tono Con ellos Pero ten cuidado Que eso puede pasar Muy rápido Y tú quedarte Medio desnudo En la calle Así como hay Cursos de etiqueta Y protocolo Que enseñan a la persona A comer Y eso También se enseña A vestir Dentro de ese curso En mi curso Que voy a comenzar El domingo 7 de octubre De 11 a 1 En la Escuela Nacional Escuela Nacional De Locución El teléfono es C809-682-6877 Escuela Nacional De Locución Profesor Doctor Rivera Comienzo mi curso De etiqueta De 11 a 1 Ahí te enseño No solamente A vestirte Sino también A comer Y a tratar De la gente Muy bien Muy bien Hemos llegado A la parte final Del programa Con excelente Información Del profesor Espero que lo hayan Disfrutado Les vamos a recomendar Que tengan Excelente fin de semana Y que continúen Con la programación De Telesistema Muchísimas gracias Por el favor De su sintonía Hasta la próxima